¿Vos me estás siguiendo a mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué decís? ¿Nada? ¿Qué hambre tenés? ¿No me hambre? ¿Qué me estás siguiendo? ¿Qué haces acá en este lugar? ¿Qué te importa lo que hago en este lugar? ¿Sabes qué sí me importa? Estoy llenando con mi futuro marido, eso estoy haciendo. Mentirosa, estás siguiendo a Leandro. No estoy siguiendo a Leandro, ándate loca. ¿A qué le dijiste loca? A vos te digo loca, con mentillera ridícula patobica. Yo la mato. Yo te voy a matar. No, 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 no. ¿Quién? Yo te voy a matar. ¿Estás bien? ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Una tracheotomía? ¿Hacer eso? Porque eso es lo que él está haciendo. Claro, como es médico, le está revisando todos los órganos, pero por adentro. Bueno, basta. Deja de mirarla y mirarlo y come algo. Nada, nada. Se me fueron las ganas de cenar. No quiero comer nada. Nos vamos. Mira, Carmen, si nos vamos por ese beso, eso para mí significa que vos seguís sintiendo cosas por Leandro y yo no soy absolutamente nada en tu vida. Pero no seas ridículo. ¿Qué cosas voy a sentir? Yo no siento absolutamente nada. ¿Sabes qué? Nos quedamos. Perfecto. La ronambre que no sabés. A ver, todo me voy a pedir. Todo. ¡Guau! 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 Qué beso, ¿no? Pará, Emma. Yo no te puedo explicar lo que pasó. No me dan que explicar, Nicolás. Está todo clarísimo. Ustedes dos están juntos y yo soy una gran idiota. Bueno, pará, bájate el tonito. No, no, no te puedo decir tampoco. Acá no te explicarte qué es lo que pasa. ¡Ay, los odios! Son unos traidores. Vos, Nicolás, eres mi novio. A ver, todo este tiempo estuvieron burlando de mí. A ver, tengan el coraje y reconozcanmelo en la cara. Bueno, está bien. Pará, pará. Te voy a decir la verdad. Eh, con Antonella estamos saliendo, ¿sí? Y nos queremos. ¡Sí, me lo decís como si nada! Antón, me hace su favor. ¿Qué puedo decir? Por favor. ¡No, no! Sí, necesito hablar con él. A solas. Dale, por favor. Bueno, estoy bien. Pero te voy a estar esperando. Ay, no, no lo puedo creer, Patito. Sí, qué mala suerte, Cati. ¡Vamos! ¿Qué hacen acá? ¿Se les perdió un anillo? No, 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 no. Julia, necesitamos que nos hagas un favor enorme. Por favor, enorme. ¿Qué pasó? Necesitamos que saques unos chicos que están por allá. Sí, son amigos nuestros del cole. Y por favor, no queremos que nos vean. Sí, ¿cuál es? Eso, ese grupito que está ahí, ese. Ok, hoy por ti, mañana por mí, ¿eh? Ay, gracias, Julia. Gracias. Disculpen, chicos. Ah, puede ser una para misanos. Pero esta mesa está reservada, ¿eh? Pero, ¿cómo? Si no tiene ningún cartel. Ah, es que me olvidé ponerlo, por eso. Bueno, vamos para la de allá. Eh, no, no, no. También está reservada, chicos. ¿La del fondo? Eh, también. Bueno, ¿y al lado hay otra? Eh, también, está reservada. ¿Y si vamos arriba? Están todas las mesas reservadas, chicos. ¿Todas? Sí, todas. ¿Qué, qué? ¿Por el panuelo? ¿Qué, qué pasa? Ah, bueno. Mató la onda del lugar, ¿eh? Divina. Vamos. Vamos, nos traemos, ¿quién es? Gracias por nada. Gracias, ¿eh? Vamos a volver. Sí. No podés obligarme a que te quiera. No podés obligarme a estar con vos. Y yo entiendo que siempre tuviste todo lo que quisiste y no es tu culpa, porque así te criaron, dándote todos los gustos. Pero tenés que entender que las personas no somos ni objetos ni juguetes. No podés manejar a la gente para que haga siempre lo que vos querés. Y siempre cuando uno se enamora, espera que al otro también le pase lo mismo. Y cuando eso pasa, es algo hermoso. Pero cuando no pasa, hay que aprender a aceptarlo y a poder resignarse. ¿No te gustó? ¿No me querés? Vos sos una chica re linda, que sabe bailar, que sabe cantar, que es muy sexy. Y cualquier pibe, cualquiera muere por estar con vos. Cualquiera no. Vos no. Pero no te encapriches conmigo. Porque te estás lastimando vos y me estás haciendo mal a mí. Vos realmente merecés a alguien que te quiera de verdad. Yo todo esto lo hice por mi papá. Pero ahora él está libre. Y yo ahora te pido a vos que me des mi libertad. ¿Sabes la imagen de mujer fuerte e independiente que tengo? Y me pasan cosas cuando ves soleando. Yo no beso al mozo, por ejemplo. Señor, yo lo besé. Vaya, vaya, vaya. No besé a aquel señor. No besé a este otro señor. Este lugar está lleno de tipos lindos y yo no ando por la vida regalando besos. Aquel, por ejemplo. Bueno. Poné los fideos que estamos todos. ¿Pero qué quiere esa mujer con vos, Leandro? ¿Qué te está persiguiendo? Me está buscando. No, no, no. Me está buscando y ya me encontró. No, no te buscas. Me hartó. Me hartó. ¿Sami? Soltame, Leandro. Me voy a ir a preguntar. Para mí está bueno que me hagas otro video. ¿Vos me estás siguiendo a mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué decís? Nada. ¿Qué hambre tenés? Nada, no me hambre. ¿Lo que pensaste? ¿Qué me estás siguiendo? ¿Qué haces acá en este lugar? ¿Qué te importa lo que hago en este lugar? ¿Sabes que sí me importa? Estoy cenando con mi futuro marido. Eso estoy haciendo. Mentirosa. Está siguiendo a Leandro. No estoy siguiendo a Leandro. Ándate loca. ¿A qué le dijiste loca? A vos te digo loca. Con mentillera ridícula. Patobica. Yo la mato. Yo te voy a botar. No, no, no. Para, 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 para. Yo te voy a botar. ¡Contame vos! ¡Contame vos con mentillera! ¿A qué le estoy con mentillera? ¡Paren un poco! ¡Paren un poco! ¡Chica! ¡Paren, paren! ¡Carcía! ¡No, no se va a hacer hasta mí a ser lobo! ¡Qué golgo! ¡Hacar algo! ¡Te va a traer un mal golpe! ¡Pare, paren un poco! ¡No, no arregla! ¡Pare, paren esto yo mismo! ¿Quién es usted? ¿Cómo que yo soy? ¡Soy el dueño de esta retorada! ¡Me metas usted! ¡Hacar algo! ¡Metas usted! ¡Paren, paren! ¡Paren! 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 ¡Quieta! ¡Puñeta, señor, les digo! ¡Hagan algo, por favor! ¡Haganme! ¡Haganme! ¡Haganme, parenla! ¡Oficial! ¿Vos soltámen, nena? ¿La policía? ¿La policía? ¡La policía! ¡Te voy a dar! ¡Oficial! ¡Paren! ¡Paren! ¡Paren, paren, paren! ¡Quieta! ¡Ay, qué suerte que por fin terminó todo! ¡Por fin! Y ahora... ¿Vos creés que Emma de verdad lo entendió? Yo creo que sí. Ya está todo hablado. ¡Ay, qué suerte! Y ahora sí. Ahora tu papá va a poder viajar. Nosotros vamos a poder estar juntos. Y nada nos va a separar. Nada. Anto, ¿sabés qué? Que es increíble cómo me cambiaste la vida. No, tonto. Vos me cambiaste la vida. Ese romance que tuve con Germán lo terminé yo. Porque me pareció que era muy grande la diferencia de edad que había entre él y yo. Y te digo la verdad, no me animé a enfrentar a todo el mundo. Y en especial a Leandro, ¿eh? Pero, con sinceridad, él y yo nos quisimos mucho. Y la verdad que también nos seguimos queriendo. Qué linda historia. Sí, verdad, qué linda, ¿no? Ay, no. Pero no puede ser. No. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué? ¿No te animás? No. No, no me animo. No me animo. Me da vergüenza. Me da pudor. Pero es como, ¿sabés qué? Como que algo que no, que no se puede hacer. Pero no tendrías que pensar en esas cosas. Pensá en lo positivo, no en lo negativo. ¿Verdad? Sería bueno eso, ¿no? De pensar en... Sí. Ay, no. No, pero me da miedo. No, no me animo, no. Y ahora, ¿sabés qué? Tengo cuiki. ¿Qué? Que tus amigos cuenten lo que dijeron. No, no, no. Confía en mí. Sí. Yo te aseguro que ni Guido ni Josefina van a decir una sola palabra. Júrenme que se callan. Ay, que... Pato, no. Pato, no lo podés pedir eso. Yo la gorda se lo tengo que contar, por lo menos a él. Ay, sí, yo a Tami, a Sol, se puede conocer. Es muy gracioso. Pasa que fue muy fuerte, imagínate. La vieja... No, no, no le digas vieja. Es mi abuela, Guido. Y no me gusta que se estén burlando de ella. Porque es algo que tiene que ver con los sentimientos. Justamente ustedes no. Ustedes que les costó tanto estar juntos. ¿Van a ser un problema para ellos que se quieren de verdad? Gracias por venir. Obvio, Mar, ¿cómo no te voy a acompañar? Bueno, pero igual, antes... ¿A dónde va? ¿A dónde va? Me dijeron que faltara la profesora. No, no, no faltó nada. Sí, faltó. Dale, no. Dale, amor. Dale, un ratito. ¿A dónde? No sé, vamos a... No, no te vamos a sentar. No, dale, tenés que ir a clase. No, no te lo caes. No, no te lo caes. Vamos. No, un ratito. No, no. Dale. Pero vas a llegar tarde, te vas a quedar libre. No te importa, no me voy a quedar libre. Y en diciembre. Mamá es amiga de Inés. Y en diciembre. No me va a decir nada. Me van a echar. ¡Nicolas! Ven acá. ¿Nicolas? Dale, anda. Entráte. Anda, anda. No, dale. Dale, amor, sentáte. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Vamos a faltar. Hola, Anto. Hola. ¿Sí? Ah, bueno, me he cortado. Va, yo voy a entrar justo en el puesto. Así anda yendo. Ahí está, dale, Paco. Me manda esta, este. Ay, te quiero mucho. Son los más lindos que hay, sabía. Primero estás vos. Bueno, sí está bien. Hola. Antonella, quiero hablar con vos. Ey, mamá, pará, pará, pará. Basta, basta. Hablé con vos. Quedaron las cosas claras, loco. Basta, cortála. Relájate, Nicolás. Relájate. Simplemente quiero hablar con Antonella. Tranquilo. Bueno, bueno, entonces... Anda, mi amor, sí. Anda que yo voy a hablar con ella. ¿Estás segura? Sí, sí, anda. Dale. Bueno, sí. Ganaste. ¿Eh? Me voy del colegio. Carmen tiene razón. Samantha está loca. No. A mí me parece que te estás paranoiqueando. ¿Qué yo? Yo no soy paranoico. No, no, no. No estoy paranoiqueando nada. Lo mismo te pasó con la mamá de tu paciente. ¿Cómo se llamaba? Vicky, Victoria. Vicky, Victoria, Victoria. Decías que quería ser tu novia enseguida. Bueno, ella quería ser mi novia. Pero ella cree que somos novios. Samantha cree. Es como un paso más allá, ¿entendés? A mí lo que me parece es que vos tenés un miedo tremendo a enroscarte con otra mujer que no sea Carmen. Por favor, no metas a Carmen. Todo el tiempo sos vos que hay que hablar de Carmen. Yo quiero estar tranquilo. Solo. Solo con mi hija. Nada más. No quiero más mujeres. Samantha me complica. Esa mujer me complica. Vos te extralimitaste, ¿me entendés? Porque yo no te contraté a vos para que lo andes besando a Leandro. Yo te contraté, mi amor, para que lo separes de Carmen, para que te hagas problemas, ¿me entendés? Para eso te contraté. Vos lo sabés muy bien, ¿me entendés? Vos no entendés. ¿No? No, claro. La verdad es que no entiendo nada. Porque yo te contraté para otra cosa. Pero vos haces lo que querés al final. Pues yo no te pedí que lo besaras, ¿me entendés? Lo que vos no entendés es que a mí Leandro me gusta de verdad. Ay, claro, porque Leandro es divino. Viste que tiene el que... ¿Qué? Lo que oíste. No te estoy haciendo un favor a vos, querida. Me estoy haciendo un favor a... Ay, mi amor, me escapé para contarte cuanto antes esto que pasó con Emma. Ay, ¿lo podés creer? No, no, la verdad que no, ¿eh? Ay, por fin ese imbécil. Se dio cuenta que yo soy diez mil veces mejor. Y se dio por vencida. Se dio cuenta que Anto de Best, que Anto no le gana a nadie. Bueno, Anto de Best, tranquila, tranquila. Tampoco nos podemos confiar porque de esa chica se puede esperar cualquier cosa y lo sabés. ¿Sí? Ay, no, mi amor, vos quedás tranquilo. Yo te juro que esa chica no nos va a molestar nunca más. Por fin. Vamos a poder estar juntos. Vos y yo, nadie, nadie nos va a molestar. Porque nosotros nacimos para estar juntos. Te amo, amor. Te amo, amor. Te amo. Bueno. Eso es lo más lindo. Espera, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a seguir amando, pero vos podés volver a clase ahora porque te van a poner diez amonestaciones. Y vas a repetir el año. Ay, qué feo lo que me estás diciendo, Nicolás. Vaya, a clase. No. No, mamá. Bueno. Te amo. Recompense, puede ser. Te amo. Soy lo más lindo del mundo. Ya. Chau. ¿Te olvidás algo? ¿Qué pasa? ¿Ya te olvidaste de mí? Mi amor. Todavía no te vestiste para ir a correr. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Bueno, tenemos que hablar. Quiero que hablemos de... Desde que yo te vi, me di cuenta que vos sos hermosa. Ay, mi amor, vos también. Vos también sos hermoso. Claro. Y bueno, como vos sos hermosa... Y vos sos hermoso, vamos a tener hijitos hermosos. No, no, no. ¿No? No, eso no. No, justamente de eso quería hablarte porque me siento que transpiro. ¿Me ves transpirado? No, te veo divino, mi amor, como siempre. No, no, justamente de eso quería hablarte porque esto tiene que terminarse. Lo nuestro, digo, tiene que terminarse. Porque definitivamente tiene que... Leandro, si vos me dejás, yo te mato. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que me matás? Te mato. ¿Tú?